Vean ustedes ese testimonio explicativo, no solamente es la entrega gratuita de vacunas en todo el territorio, los sistemas de adquisición, la modernidad y también invitar a que el sector privado pueda contribuir con recursos bajo la figura de vacunas por impuestos, que haya aportes también para la adquisición de vacunas y que esto permita hacer deducción tributaria. Muchas personas me preguntan cuándo se va a firmar la ley y mi respuesta es en este mismo instante. Aquí tengo para la sanción presidencial la ley que en este momento, ante todos los colombianos, quiero firmar porque es un mensaje importante para todo el país. Queda en este momento sancionada la nueva ley de vacunas para todos los colombianos y como lo dicen las leyes, publiquese y cúmplase. Ahí lo vieron ustedes por parte del presidente de la República, Iván Duque, aprovechó su programa diario de prevención y acciones para firmar en vivo y en directo esta ley de vacunación es gratuita contra el coronavirus, contra la COVID-19, que tendrá también una serie de beneficios y que muchos sectores están reclamando la sanción presidencial. Y también el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer más detalles y los alcances de esta iniciativa, que es oficial, se materializa y es una realidad en Colombia. La ley que garantiza la gratuidad en las vacunas de la COVID-19 a todos los colombianos, sin importar el estrato social. Esta es una excelente noticia para el país. Realmente, bajo la autoridad del representante Ferro, con la ayuda del Ministerio de Salud, se logró expedir esta ley. La verdad, queremos agradecer muy especialmente a todo el Congreso de la República, al Senado, a la Cámara de Representantes, toda la discusión que fue muy importante y que evidentemente nos ayuda muchísimo para poder llevar a cabo todo el proceso de vacunación de la población colombiana. Temas importantes. Se declara de interés generar la vacunación. Se establecen mecanismos para mejorar los esquemas de producción de medicamentos y de vacunas para la atención del COVID-19. Se establecen también mecanismos para lograr el aporte de recursos privados con excesión de impuestos para el financiamiento. También se establece que dichas donaciones deben tener un aval del Ministerio de Salud y se podrán gestionar recursos y convenios para exceder a vacunas con inversiones de riesgo también y teniendo la posibilidad de invertir sobre lo que tiene que ver con efectos diferenciales de riesgo y hacer anticipos para la compra de vacunas. Temas muy importantes. El presidente establece un procedimiento para el manejo de los efectos adversos con la intervención del Instituto de Educación de Tecnología y de Salud, complementario a la farmacovigilancia que debe hacer el INVIMA y esto permite a los colombianos dar muchísima claridad con la creación de un Consejo de Evaluación de Tecnologías que estudie caso a caso los eventos adversos que se presenten, las reacciones adversas y le dé una respuesta científica y técnica a los colombianos. Espero usted que está viendo este video publique todos sus comentarios a través de todas las redes sociales de Semana Noticias y no olvide compartir este video.